Hola y muy buenos días a todos. Estamos esperando otro participante más y vamos a empezar. Bien, les saludo a todos. Vamos a empezar a ver si arreglamos todos los momentos técnicos y enseguida empezaremos. Bueno, pues me agrada mucho verles a todos en nuestro encuentro de preguntas y respuestas. Hoy trabajamos todo un equipo y nos agrada mucho que todos sean tan activos en hacer los cursos. Todos veamos que los cursos provocan interés. Surgen muchas preguntas a lo largo de los cursos, por eso hoy estamos dispuestos a contestar. Está trabajando con nosotros hoy Claudia Pivnova, Olga Skrivok, Iván Tolkechov, bienvenidos todos, y Iván Poloyánchik. También está con ustedes. Buenos días, buenos días, tardes. Bueno, pues nos agrada mucho saludarles una vez más y queremos empezar con preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas, más de 40. Hoy compartiremos también parte de noticias un poco. Y nosotros obligatoriamente contestaremos sus preguntas de diferentes países porque también tenemos muchísimas preguntas de muchos países. Ahora también les pediremos a ustedes que si tienen algunas preguntas, pues nuestros moderadores podrían lanzar un cuestionario. Las preguntas que surgirán a lo largo del webinario, pero ya tenemos 41 preguntas. Ok, ya vemos aquí los formularios. Voy a abrir mientras tanto el documento y vamos a ir leyéndolos para que todos estén cómodos. A la primera pregunta contestará Iván Tolkechov. Es una pregunta de Colombia. ¿UNTB que se ponen para el pago de la memoria CPU y RAM, si es que pueden ser eliminados de este staking o perdidos? Iván, ¿podrías contestar esta pregunta? Sí, claro. Pueden ser devueltos. Tenemos tres recursos, CPU, net y RAM. CPU y net. Ustedes lo alquilan a la compañía, o sea, ponen al staking su NTB y cuando ya no necesitan estas potencias, ustedes pueden, pues, quitarlos del staking y devolver a su criptomoneda. Criptomoneda. RAM es un poco de otro tipo. El RAM se compra y este recurso usted lo utiliza cuando van haciendo algunas transacciones, algunas actividades en la billetera. Y la parte que no se utiliza, la parte que no la utiliza aún, claro que puede venderla. Y volver a obtener UNTB según el curso, cuánto cuesta en el momento vigente. Pero, pues, la memoria que se utiliza ya no se puede vender. Eso es a lo que se refiere a RAM. Espero que esté claro. Espero que Claudia Moctenegro ha recibido su respuesta y los demás usuarios, a quienes también interesaba esta pregunta. Y pasamos a la segunda pregunta. ¿Es necesario poner todos los UNTB en el staking para obtener CPU y NET o no? Amigos, ¿quién podría contestar a esta pregunta? Claro que no es obligatorio ponerlos todos. Es necesario poner la cantidad que usted necesita para obtener, para que funcione su billetera en blockchain. O sea, para ciertas operaciones necesitan potencias, como CPU y NET, pues usted pone la cantidad necesaria en el staking. Si necesita memoria para realizar estas actividades, usted compra esta memoria. Todo lo demás se le puede quedar en forma de UNTB, puede guardarlo en su billetera y ya está. Muchas gracias, Iván. Claudia, Olga, quiere añadir un par de palabras. Evalúenlo como un recurso, ¿vale? Si desde esta posición ustedes están mirando y tienen necesidad en algunas actividades, necesita más recurso, pues como en cualquier otro labor en la vida. Igualmente aquí, si planean muchas transacciones, pues deben tener muchos recursos para tenerlos suficientes. Si aún no lo planean, pues es su pasivo y pueden tenerlo como un pasivo o con otros objetivos, según sus necesidades. Iván también quiere añadir, ¿ok? Miren, un momento aquí también importante, como el inversor y como persona que ha hablado durante nuestra primera lección sobre las perspectivas del desarrollo y la historia del blockchain. Si hablamos sobre el blockchain como es Ethereum, pues si se acuerdan, antes el Ethereum costaba pues nada, un par de centavos. ¿Por qué ha empezado a crecer? ¿Por qué crece la popularidad de este blockchain? Porque el Ethereum es necesario no solamente para compraventa, el intercambio, sino también que es necesario para escribir, crear smart contratos, contratos inteligentes para crear nuevas monedas y también, pues entonces nosotros para el día de hoy, blockchain de cripto units, ya estamos hablando de este blockchain, es muy joven. Y los que ahora obtienen UNTB por, pues, o a base del stake in the world, o de otras formas, pues prácticamente es más o menos lo mismo que obtener Ethereum en 2014, 2013, minarlo en cualquier computadora, ¿vale? Entonces la cantidad de la gente que la necesita como recurso es mucho menor que la cantidad de la gente que lo tiene. Entonces, naturalmente, el precio de este recurso va a ir bajando porque la demanda es más baja que la propuesta. Pero precisamente el enfoque correcto desde el punto de vista inversionista va a permitirle a entender, si usted entiende bien en qué será el valor de este activo más tarde y cuándo será de gran valor, cuando mucha gente vaya a crear muchas cosas a base de este blockchain, cuando aparezcan muchas operaciones, cuando falte el recurso, entonces su precio va a crecer. Y si crece su valor, crece su costo, su precio igualmente. Y quiero que todos tomen este activo no desde el punto de vista qué hacer y a dónde meterlo, sino desde el punto de vista de cuál será su valor en adelante cuando se desarrolle nuestro blockchain, cuando se realice el programa de NAME, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes lo miran dos o tres pasos más hacia adelante, porque nadie sabía cuando empezaba Bitcoin y todas las monedas cripto hasta el año 14, 15. Muchos de nosotros no tenían ni una idea sobre qué es Bitcoin, sobre qué es criptomoneda. Ahora Bitcoin cuesta 60.000 y Ethereum 3.000. Pues ahora imaginen que están minando los tokens que pueden costar lo mismo. Y piensen bien si es que vale la pena venderlos ahora. Hay que esperar un poco hasta que será un aumento sin hacer mucho esfuerzo. Sí, muchas gracias Héctor de Chile, espero que ha recibido su respuesta. Ahora pues lo único que quiero añadir que CPU y NET pueden quedarse no tanto su NTB, solamente si ustedes hacen algunas operaciones grandes, pero realmente pueden guardarlo en el mismo blockchain y pues con el RAM también les explicaremos. Y lo más bolivoso es que nosotros hemos intentado durante tanto el curso como los otros temas, pues enseñarles el valor de cada token que está en el blockchain de CryptoUnit y lo que realmente pues este valor va a crecer porque hay muchas esferas de aplicación porque cada mes va a ir añadiendose y añadiendose y más y más gente puede añadir estos recursos y el precio también igualmente va a crecer. Por eso por favor ahora mientras tanto pueden guardarlo en blockchain sin intentar venderlos rápidamente. La siguiente pregunta es de Eugenio Marchinko de Ucrania. Se nota que la persona ya entiende bastante de valores de blockchain y la pregunta suena así, ¿cómo definir cuándo es mejor comprar y cuándo es mejor vender RAM? Una pregunta muy buena de la pregunta que ya entiende. Quiero decir que hoy está con nosotros también Maxim Iskavietz, que es la persona que nos ha hecho una revisión de toda la blockchain desde dentro y hoy también a Maxim le hemos pedido participar con nosotros, responder a sus preguntas. y si es que puede ser Maxim por favor podrías poner la demostración de la revisión de blockchain donde está la página inicial y nosotros pues lo enseñaremos donde hay que acentuar si necesitamos blockchain desde dentro, hay dos lugares donde necesitamos ver. Iván también si es que puedes comentarlo, yo sé que tú muy atentamente lo sigues y a veces te pido incluso pasarme cuánto cuesta el de RAM. Vale, estamos esperando que se conecte Maxim, ya está aquí Maxim. Sí, un minutito, voy a poner la pantalla, voy a compartirla. Vamos a compartir con ustedes algunas oportunidades. Sí, vale, ya está aquí la pantalla. ¿Ustedes lo ven? Sí, Maxim, muchas gracias. Podrías poner info arriba, sí, info, muy bien, y un poco más abajo, bajamos Iván y te damos la palabra. Ok, muchas gracias. Miren, aquí vemos la estadística de blockchain en forma de CPU, net y RAM. RAM, vemos aquí la cifra 72,45%, es lo que se utiliza de los 64 gigas que están en blockchain. ¿Cuánto comprar y cuándo vender? Por primera parte quiero decirles que no aspiren a vender toda la memoria porque si es que la venden toda, después no podrán realizar transacciones. O sea, ustedes siempre deben tener una memoria guardada, almacenada de RAM. Es lo primero. Lo segundo, ¿de qué depende el precio de la memoria? Como mínimo de dos parámetros. Primeramente es que existe siempre una constante, o sea, un precio básico establecido por la compañía. Y segundo, es un índice que cambia, cuyo valor depende de los volúmenes en los que se usa la memoria de blockchain. O sea, ahora vemos que se utiliza un 72%. Cuanto más alto es ese por ciento, más cara es la memoria. Entonces, cuando el por ciento llegue hasta el 90%, la compañía tendrá que hacer una elección. O es que añadir al sistema más memoria, entonces, respectivamente, para que el blockchain no deje de trabajar. Respectivamente, si la compañía toma esta decisión, la memoria crece y, respectivamente, este coeficiente, esta variable aleatoria va disminuyendo y la memoria se convierte en más barata. Por eso, si usted ha decidido que ahora va a comprarlo por el precio barato, mucha memoria, y después decide venderla al pasar un tiempo, pues, precisamente, más o menos, cuando esté en unos 90% el precio va a ser muy alto. Pero, yo, después de hablar con los programadores, quiero aclarar una cosita para todos. Cuando la compañía añade memoria en la blockchain, para la compañía se aumenta el precio del contenido de blockchain. Por eso, aun si la compañía toma la decisión cuánto va a bajar el precio de la memoria, porque los gastos para el mantenimiento del sistema van a crecer, respectivamente, para la compañía no es provechoso que baje la memoria. Entonces, digamos así, tomando nuestros riesgos, teóricamente, si la compañía añade memoria, va a ser más barata, pero también puede aumentar este primer parámetro, el constante, el precio básico de la memoria puede ir aumentando a base de que la compañía aumenta los gastos del mantenimiento del sistema. Si alguien tiene algo que añadir, Maxime, si puedes mostrarnos, por favor, miren, pueden ustedes mismos fijar si es que ustedes han puesto una parte de una TV en RAM. Esto ya ha mostrado cómo hacerlo tanto Maxime Liscoves como Iván Tolkachev. Ustedes pueden ver dos parámetros importantes. Ahora vemos 72,45. Cuando este parámetro suba, ustedes pueden seguir dos cosas importantes. Yo les voy a pedir a Maxime que lo ponga dentro de blockchain en el gabinete. Y la billetera. Ok, aquí está el wallet. Y pinchar el mismo RAM. O sea, si miramos el mismo RAM, miren, aquí había una de las preguntas. Vamos a volver a esta pregunta. Buy RAM. Ok, fíjense que ahora vemos con esta cantidad y yo les aconsejo pues fijar este parámetro cuánto RAM, cuánto 1TB, dónde está el available o disponible, 1,64 kilobytes. Gracias, Maxime, por acentuar nuestra atención en esto. Pues si sube un poco, si baja un poco, ustedes lo pueden verlo aquí. Pero definitivamente algunos yo sé que quieren poner en RAM todos los 100% y saben muchos qué es lo que hay que hacer. Pero no es la de estrategia de los ganadores. Pues hay que entender que en cualquier momento puede bajar RAM y guardar todos los 1TB. RAM no es una buena idea. Por esa parte de 1TB pueden guardarlo aquí y eso le dará cierto aumento. Pero no hay que introducir todos los 1TB. Gracias, Maxime. Por eso esperamos que Eugenio Marchinga ha recibido la respuesta. Bien. Podríamos volver otra vez a la página inicial. Y aquí Olga ahora nos costará la pregunta maravillosa de William Chilentano de Estados Unidos. Suena así. El ingreso inicial de 1TB era 41TB por 1.000 crew puestos o World Crew al mes. Yo recibo menos de 15% de este monto. ¿Qué monto de 1TB nosotros recibimos por los crew puestos o los World Crew al añadir el stinking? Si este está claro. Porque varias fuentes de ingresos existen en el staking. Crew por World Crew. Y aquí pues yo pediría a Olga comentar y ustedes tomar la calculadora, el boli, el papel y calcular su cantidad. Maxime, si puedes pincharlo en info, volvemos a la revisión. Olga. Sí, vamos a mirar en un principio para que entendamos cómo se forman estas cifras en total. Si nosotros conocemos la fórmula, si sabemos de dónde tomar los datos, nos va a salir todo muy fácil con los cálculos. Pues miren, ¿cuántos 1TB ahora se están minando? En medio segundo. Si pinchamos aquí en 1TB, nosotros precisamente lo veremos. Con nuestros propios ojos. Espero que todos lo vean. Para el momento de hoy son 24, 1TB en medio segundo, o sea, por un bloque. El próximo bajón vamos a tener hasta 18, pero los próximos días vamos a tenerlo por este esquema, 48 en un segundo. Entonces vamos a calcularlo cuántos serán 24 horas. Vamos a calcular todos los puntos para no aburriros. Si multiplicamos 48 por 60, nosotros recibiremos 2.880 en 1TB por minuto. Al calcularlo una vez más, otra vez por 60, recibiremos 172.800 por hora. Espero que me sigan. Para multiplicar y comprender cuánto tendremos en 24 horas, nosotros lo vamos a multiplicar por 24. Sí, y si lo multiplicamos por 24, entonces resulta que tenemos 4.147.200 UNTB por 24 horas. Sí, 4.147.200 UNTB por 24 horas o en 24 horas. Ahora nosotros debemos comprender qué cantidad de tokens están en staking, o sea, para qué cantidad de tokens se está haciendo la distribución de los UNTB. Y aquí es muy importante tener en cuenta que son dos, porque tenemos Crew que están en staking en UNTB y tenemos World Crew que están en staking por UNTB. Así, orientándose en todos sus recuerdos, nosotros aquí podemos recordar que cuando hemos puesto el staking Crew por Crew era aproximadamente 1.200 millones. Ahora vamos a pinchar aquí en crew y vamos a ver cómo son las cifras aquí, ¿sí? Sí, vamos con crew, así para que todos los veamos, ok. Entonces, miren, amigos, aquí vemos 1.460.000.000, 446.000 lo que está en staking, ¿sí? Staked Crew. Y 1.000.200.000 era staking de Crew por Crew, o sea, que la mayor parte de esta cantidad no era staking por UNTB. Por eso, aproximadamente de esto lo que podemos ver aquí, lo que tenemos, nosotros debemos quitar este 1.000.000.000 y vamos a recibir 260.000.000, ¿sí? Aquí, redondeando la cifra, pero también tenemos World Crew que están en staking y con World Crew todo se hace más fácil. Maxime, vamos por favor con la estadística de World Crew, miren aquí. Pues aquí todo el staking es por UNTB, aquí no vamos a hacer errores, por eso en la cifra que aquí vemos 23.734.642.000, pues nosotros debemos aquí añadir 261.000.000 que son de los Crew, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de World Crew, y total sería aproximadamente 24.000.000 los que están en staking, de Crew y World Crew todo en conjunto. Pero como ya han escrito aquí en el chat ruso, es muy importante también calcular de esta cantidad, que era 4.147.200.000, 4.147.201 TB, lo multiplicamos por 95%, porque especialmente esta cantidad es la designación para staking, ¿sí? Yo veo aquí que los socios me escriben estos comentarios, es porque han escuchado atentamente, yo lo recuerdo, pero este es el último mes cuando tenemos este interés tan grande de hacer designaciones según el staking. A partir del mes que viene, pues ya vamos a ver estos cambios, y si el 95% lo tomamos, entonces tenemos 3.939.840 UNTB, 3.939.840 UNTB. Y nosotros los debemos dividir en la cantidad aproximada de tokens, que es 24.000.000.000. Esta cifra, claro que va a cambiar, porque la cantidad de World Crew también cambia, porque va creciendo, pero eso solamente sigue en toda la estatística. Aquí tenemos el coeficiente 0.000.000.1.6.4.1.6. 0.000.1.6.4.1.6. Es el coeficiente de la designación o asignación de un ETB por un token crew o token World Crew por 24 horas. Yo veo, amigos, toda la información. Sí, que lo vemos, que todo lo que ustedes escriben en el chat, que sí, que lo vemos todo, y lo vamos a pasar de una sala para otra. Ok, entonces, así es, y si ustedes este coeficiente lo van a multiplicar por aquella cantidad de tokens que están en su staking, ustedes van a recibir estas designaciones o asignaciones de un ETB en un día, o sea, en 24 horas. Y por eso es así como se hacen todos estos cálculos, estas fórmulas. Aquí tenemos toda la información del blockchain en transparente. Y ahora, gracias a Maxim, nosotros podremos verlo todo, porque en este perfil, donde estamos ahora mismo, vamos a ver qué asignaciones en este perfil se han hecho. Vamos a verlo juntos, ¿vale? Vamos, por favor, con el account, con el perfil, Maxim. Vamos a entrar en staking. Y vamos con todas las transacciones, ¿vale? Todas las transacciones. Y aquí vamos a elegir un ETB. No, no tiene que ser crew, Maxim, no. Tenemos que ir todas las transacciones. Otro botón ahí arriba. Transacciones, sí, historia de transacciones. Y miren aquí, amigos, que gracias al trabajo con el blockchain, que siempre es en proceso, aquí tenemos cambios, modificaciones, aplicación de funcional, todos estos momentos. Esto es ya una función que ha aparecido no hace mucho, o sea, durante nuestro curso. Y gracias a esa función, ustedes en su perfil pueden hacer la filtración y ver que durante el trabajo con su billetera, qué designaciones de un ETB han tenido. Ahora vamos a verlo, que se cargue todo. Sí, aquí, ven, aquí lo tenemos todo. Y aquí, por favor, ponga la filtración. Vamos a poner un ETB solamente, sí, no, todos toquen signos un ETB. Y aquí ven, aquí ven todas las asignaciones de un ETB. Y generalmente, ustedes, según esta filtración, pueden elegir cualquier token. CRU que ha recibido, USDU que se le ha enviado, que ha enviado a ustedes. Es un funcional muy, muy cómodo, según yo pienso, porque aquí vemos el panorama completo. Y es otra de las ventajas de la blockchain, que todo es transparente. Yo espero que esta es la respuesta completa hacia dónde tomar las cifras, cómo hacer los cálculos. Yo espero que todos recuerden cómo pinchar todos estos botoncitos en la calculadora, si antes no lo habían hecho. Porque aquí la verdad es que todo es muy fácil y todo se entiende. Muchísimas gracias a Olga. Y nosotros vamos a seguir. La otra pregunta es de Angelika Alexeva, de Rusia. Y ella nos pregunta si es posible en Blockchain Crypto Unit hacer smart contratos. Sí, en el Blockchain de Crypto Unit se pueden hacer los smart contratos. Una parte de estos smart contratos ya se ha realizado. Por ejemplo, las designaciones y diferentes tipos de asignaciones. Y muchos otros momentos, pero si se tiene en cuenta, especialmente para el negocio, entonces este funcional será accesible y disponible ya en el futuro más próximo. Y también ya para la creación de diferentes proyectos de negocio. Otra pregunta tenemos de Rahul Yadda, de India. Y la pregunta es cómo retirar los UNTV de la bolsa Unitex y donde UNTV Memo. Maxim, si puedes otra vez ponernos la pantalla. Vamos a abrir la bolsa Unitex. Y por favor, presten atención que aquí hay todas las balanzas. Y Memo UNTV, ustedes pinchando aquí withdraw o retirar, dependiendo de qué idioma tiene puesto allí. Pues pinchando este botoncito, ustedes... Si estamos retirando los medios, no es obligatoriamente indicar Memo. Pero te presten atención que a la hora de retirar... O sea, que cuando nosotros sacamos de la bolsa a blockchain, pues Memo no es muy necesario. Pero Memo es muy y muy importante a la hora de recargar del blockchain a la bolsa. Cuando hacemos recarga a la bolsa, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta recarga obligatoriamente, hace falta indicar todos los parámetros de a qué billetera de la bolsa lo estamos pasando. Y Memo, de aquel token que nosotros elegimos. Si es UNTV... Maxim, ¿puede ponernos por favor otra vez? Si es UNTV, entonces sería un Memo. Si vamos a elegir CRU, sería otro Memo. Como miren aquí, en USDU y otros tokens serán otros Memo. Por eso, obligatoriamente indicamos los tokens, los Memos necesarios para el token que usted necesita. A la hora de retirada, muchos se enfrentan con qué. ¿Y cómo se pueden retirar los medios? Otra vez, retirar los medios, UNTV en este caso. Aquí tiene que indicar la billetera a la que va a retirar estos UNTVs. Y la verdad es que aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay 10 UNTV de comisión y la retirada mínima de la bolsa en UNTV, CRU o en USDU es 50 dólares o 50 USDU en este aumento. Por eso, si por ejemplo, si ustedes hoy quieren retirar 1.000 UNTVs, ha comprado en la bolsa, luego quiere pasar estos 1.000 CRU o 1.000 UNTV a la blockchain, pues con este precio no es 1.000 UNTVs, sino 1.000 CRU, que no van a equivaler a 50 dólares, que va a ser menos, menos que 50 dólares. Sí, por eso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Debe hacer que la cantidad de tokens sea mínima, que equivalga a 50 dólares. Si es más alto que 50 dólares, tienen que ver los límites, ¿vale? Para no pasar los límites. Y aquí Iván quiere también añadir una cosa, una como analogia. Cuando ustedes, si tienen en el banco, por ejemplo, diferentes cuentas con diferentes monedas, entonces ustedes tienen diferentes números de estas cuentas. El banco es el mismo, pero el número de cuenta es diferente. Por eso, cuando ustedes están recargando la bolsa, pues es casi lo mismo. Memo hace falta indicarlo para que el sistema comprenda que usted está enviando UNTV y a dónde hay que designarlos. Por eso nosotros indicamos la dirección de la bolsa, porque nosotros enviamos el dinero a dónde? A la bolsa. Y en qué perfil, qué tokens, cómo designarlos, pues todo esto se refleja en Memo. Es lo mismo como si vamos a llevar el dinero en el banco y luego decir que tengo que ponerlos en mi cuenta. Y el banco le va a preguntar, pero ¿qué persona física? ¿En qué cuenta? ¿A quién? ¿A dónde? Entonces, eso se lo van a preguntar en el banco. Y lo mismo pasa aquí. Si usted solamente envía el dinero a la cuenta de la bolsa, pues el dinero estará allí, pero no va a reflejarse en su billetera. Estará solamente en la bolsa y la bolsa no va a saber que este es su dinero personalmente. Por eso, por favor, no olviden de indicar Memo a la hora de recargar su cuenta en la bolsa. Gracias, gracias, Iván. Y Olga también quiere dar una como pista. ¿Qué hacer si la cantidad es de menos de 50 dólares? O sea, que equivale a menos de 50 dólares. ¿Qué hacer? Si tiene una cantidad de un ETB o tokens en la bolsa. Entonces, aquí solamente pueden rellenar o como dar más con los libres, hacer este monto necesario y luego ya retirarlos en la blockchain. Sí, posiblemente ustedes tienen estos tokens o estos 1TBs o dólares, digamos, en este caso, como libres. Entonces, se lo puede pedir a alguien. Porque si son CRU, entonces, claro que los CRU se pueden minarlos y resulta que están aquí como parados. Y se le puede solucionar este problema, pues especialmente de esta manera. Yo también quiero responder a Zetlana, si hay oportunidad de que no se le ve muy bien la pantalla. Es que usted tiene que aquí pinchar la galería y cambiar el formato de ver cómo lo tiene. Porque solamente con su dispositivo usted ve cómo ven, ¿vale? Y claro, que si está con el móvil, entonces posiblemente va a ser un poquito complicado. Pero con el ordenador todo funciona súper bien, ¿vale? Aquí solamente quiero decir que es el problema de su Zoom y no es cuestión nuestra, ¿vale? Pero pincha ahí galería y todas estas funciones para poder ver mejor. Ok, gracias. Y nosotros vamos a seguir. Mirono Valensoveta nos pregunta. ¿Qué ha abierto la segunda billetera y cómo puede poner ahí WorldCrew? Con la compra están en la primera billetera. Bueno, la verdad es que esta pregunta también es muy buena porque, Maxim, muchísimas gracias. De momento podemos parar la demostración. A la hora de comprar WorldCrew, o sea que WorldCrew ahora se puede comprar en un solo gabinete. Es el gabinete UGP Group y ahora están solamente en su estado congelado en blockchain. El blockchain que está vinculado con su gabinete UGP Group. Por eso, para el momento actual, transmitirlos a otras billeteras es imposible porque tiene su estado congelado. Después de su compra ya empezará a descongelarse 1% mensualmente y usted ya podrá fácilmente transmitirlo a otras billeteras si hace falta. Y vamos a seguir. Amigos, ¿quién quiere contestar a esa pregunta? Iván nos dice, no, que no hay comisión, ya está, que el precio depende solamente del valor y del costo para el momento actual, que no hay nada de comisión a la hora de comprar y venderlo. Gracias, Iván, sí. Y Olga, Olga nos quiere dar un comentario para que ustedes comprendan que cualquier movimiento suyo en blockchain es su transacción. Y esta es especialmente esta grabación, este registro. Y si es un registro, entonces es menos memoria. O sea, que más memoria se utiliza. Porque todo lo que hace es que ustedes saben es como en un diario que cada vez que hace algo está rellenando más y más páginas en su diario. Por eso, claro, que cuando da movimiento se disminuye RAM. Si lo podemos evaluar como comisión, entonces vale. Por un lado podemos decir que sí. Y Olga sí que ha contestado a otra pregunta, porque otra pregunta era que se utiliza RAM cuando nosotros hacemos transacciones. O sea, como pueden, como acaban de escuchar, sí. Y ahora se utiliza y no se come, digamos, así mucho. Pero con el paso del tiempo vamos a ver cómo van cambiando las cosas. Pero sí, por cada transacción está pagando. Pero no puede decir que es como una comisión. Pero hay que tener en cuenta también que UNTB o RAM en este momento va a aumentar. Por eso necesitará UNTB. Otra pregunta que tenemos es una pregunta de Vietnam. Que yo he pasado UNTB de la billetera blockchain a la bolsa Unitex. Pero se me ha olvidado de rellenar Memo. Si yo puedo recibir de nuevo, o sea, que si puedo devolver mis UNTB. Que sí, que los puede recibir. Pero para esto tendrá que escribir al soporte técnico. Nosotros recomendamos hacerlo pues ya la semana que viene. No esta semana, sino la semana que viene. Porque ahora la bolsa Unitex. Ahí tenemos muchas como reconstrucciones. Muchas modificaciones en proceso. Y también estamos contratando a más profesionales. Quienes van a contestar a todas las preguntas que recibe el soporte técnico. Y nosotros le recomendamos a dirigirse allí. Esto es ya la semana que viene y mejor a partir del 1 de septiembre. Lo recomendamos así para que sea una cuestión como fresquita, algo candente. Y Maxime, si nos puedes ahora abrir la bolsa. Si, presten atención que abajo nosotros tenemos este símbolo de cuestión. El símbolo de la interrogación. Y aquí ven esto que significa. Que aquí nosotros pinchamos go to FAQ. En este caso sí, FAQ. Y pues aquí claro que ya vamos a ver todas estas preguntas y respuestas. Y aquí ustedes pueden ver diferentes tipos de preguntas. Y nosotros aquí también podemos pinchar Get Support. Y cuando nosotros vamos pinchando este botoncito de este color violeta. A ver qué es lo que vamos a ver. Qué ventalla se nos abre. Presten atención aquí que ustedes podrán ver también cómo se puede hacerlo. Podrán verlo en grabación también. Y miren, aquí nosotros tenemos diferentes preguntas y diferentes temas. Si, por ejemplo, su cuestión o su pregunta es sobre la bolsa. Y es sobre el correo electrónico no confirmado. O es sobre no pasar la verificación. Según diferentes temas, ustedes pueden pinchar aquí y ver qué es el perfil interno. La verificación, pues nosotros aquí podemos escribir detalladamente en esas secciones. Si tiene la pregunta sobre cómo recargar la cuenta. Si estamos hablando de la criptodepósito o la recarga. Pues criptodepósito. Si nosotros, ustedes tendrán que entrar en esta sección. Vamos adelante. Y precisamente aquí es importante indicar su nombre, su correo electrónico, su pregunta y las capturas de pantalla. O sea, ustedes rellenan en su idioma o lo traducen como quieren y rellenan este formulario. Nosotros lo recomendamos rellenarlo el primero de septiembre. Entonces, habrá un servicio de soporte renovado. Ustedes tendrán muy rápidamente sus respuestas. O sea, la compañía aspirará a que en 40 horas usted reciba la respuesta. Una vez más, volvemos. Ok, presten atención aquí en lo que se refiere a trading. Si ustedes rellenan o sacan el dinero fiduciario. Aquí también ha aparecido ahora una función es la apertura de las cuentas de negocio. O sea, si quieren abrir su propia cuenta de negocio y hay muchas razones para ello. Usted es empresario, tiene deseo de parte de los medios de la compañía invertir. Si muchos países dan tal oportunidad, ustedes pueden hacer aquí una solicitud para hacerlo, pasar a ser un cliente empresario. Precisamente aquí, cuando escriben las preguntas, fíjense de que precisamente aquí se escoge según su necesidad. Entonces, aquí estas necesidades se solucionan rápidamente porque llegan a los especialistas que se dedican a estas preguntas. Muchas gracias, Maxime. Espero que se ha recibido la respuesta también y ahora seguimos avanzando. ¿Cómo transferir UNTB de la bolsa a blockchain? Sí, una vez más, pues acabamos de mostrarlo. Esa pregunta ya está contestada. Alenka Bona nos pregunta de Eslovenia si es que se hará un examen adicional ya que yo no tendré la oportunidad de participar el 22, 23, 24 de agosto. Amigos, habrá otra oportunidad, el curso va a seguir y en el tiempo más cercano se enterarán sobre el lanzamiento de un nuevo curso semejante al que ha habido y podrá participar una vez más, si ustedes la vez pasada no han participado, podrán pasar todos los bloques necesarios y podrán pasar el test y obtener los regalos oficiales en el tiempo más cercano. Ustedes ya lo sabrán cuando se lanza y qué es lo que nos espera en el nuevo curso. Será un poco renovado, pero también nos dará las cosas más importantes, más valiosas que están pasando para el momento de hoy. Ustedes podrán invitar a este curso a sus socios existentes y claro que ya podrán invitar a los novatos, porque al pasar este curso estas personas obtendrán un volumen muy valioso de información que les permitirá ganar su ingreso. Muy bien, seguimos. Billy Jimmink de Países Bajos nos pregunta, ¿cuándo podremos hacer las transferencias peer-to-peer WorldCrew en nuestras billeteras? Olga, ¿podrías contestar a esta pregunta? O Iván Polujánchik. Miren amigos, para poder realizar las transferencias, los tokens deben estar en el estado líquido para que sea movible. Entonces, para que sea móvil. Entonces, WorldCrew, su periodo de congelación es de 365 días, el paquete que ustedes han obtenido. A partir del día 366, un por ciento ya estará accesible, ya estará desbloqueado y ya se podrá utilizar en las transferencias peer-to-peer. Y quiero decirles que tendrá que renovar los bloqueados y lanzar el smart contrato porque Dios no quiere, la gente entra, al entrar no verán a los bloqueados y otra vez nos volverán a escribir que está todo mal, que no funciona. No, yo creo que todo funcionará, como siempre. A lo mejor no desde el principio, pero todo funcionará bien. Muchas gracias, Iván. Podrías también contestar una pregunta. El círculo naranja-ram debe ser pequeño o grande, ¿cómo es mejor? Es una pregunta muy original, aunque yo no la entiendo del todo, ¿qué es lo que se tiene en cuenta bajo esta pregunta? ¿Grande o pequeño? ¿Qué significa llenado o vacío? Sí, sí, eso es lo que se tiene en cuenta, yo creo. Bueno, pues miren, aquí desde el punto de vista de lo que ustedes tienen, pues este circuito muestra lo lleno que tiene este recurso, ¿no? Si está completamente lleno, pues está claro que usted no podrá hacer nada más, usted tendrá que comprar RAM en este caso. Si se ha acabado por completo, usted tendrá que comprarlo, ¿sí? Por otra parte, si equivale a cero, usted tampoco podrá hacer nada, porque no tiene gasolina en el depósito para ir, ¿no? Si usted llena el depósito completo, ya no puede llenarlo más también, ¿sí? Esta es la historia. Si nosotros hablamos sobre otros recursos, pues aquí la historia es la misma. Si blockchain está llena y usted realiza demasiadas transacciones en el segundo, tendrá que poner en el staking más CPU o NET. Pero ya que blockchain no está muy lleno, desde el punto de vista de estos recursos, pues prácticamente todos lo tienen 0, 0, 0, 1% y hay mucho espacio libre. RAM está ocupado porque la gente activamente envían los medios a la bolsa, de la bolsa entre ellos, lo ponen en el staking, lo averiguan los balances, lo van minando. Cuando todas esas cosas ocupan la memoria, todo eso se graba en la blockchain como una base de conservación, una base de datos. Es una base de guardar la información. Por eso RAM se acaba más rápido que CPU o NET, porque para chequear los balances no se necesitan muchos recursos. Sin embargo, habrá que hacer una inscripción. Entonces, desde el punto de vista del uso de CPU o NET, donde pinche el botón, pues averiguar los balances o algo más, pues no se le pedirán muchos recursos. Pero si usted 100 veces pincha, pues chequear los balances, usted tendrá que hacer 100 veces la inscripción. Chequear cada token, ¿sí? Ha chequeado su balance, ha aparecido un token. Otra vez, pues otra vez vuelve a aparecer. Cada inscripción ocupa un lugar, como los archivos en el disco duro o como el teléfono que lo estás utilizando el teléfono. En un principio parece que todo va bien, pero después te va faltando memoria constantemente. Quien se haya encontrado con esta situación, me entienden que hay que limpiar siempre la memoria porque está a tope, porque hay un montón de fotos y uno debe enviar estas fotos a algún lugar para guardarlas. Pues aquí la historia es la misma. Cuanto más activo es en usarlo, pues más pronto se acaba la memoria CPU, ¿no? Entonces CPU y NET son de un principio un poco distinto y entonces se acaban de una forma distinta. Muchas gracias, Iván. Y nosotros seguimos. La siguiente pregunta es de Alma Ladasi de Oman. Nos pregunta que me preocupa el botón Claim en el staking de Eventi. ¿Se queda en verde? ¿Es normal o debo seguir pinchando el claim hasta que se apague? Maxim, yo he visto que no hemos reclamado el staking. Aquí podrías pinchar, por ejemplo, por UNTV. Vale, vamos a ver, miremos. La última vez aquí se ha quitado el staking hace nueve días. Está escrito, ¿verdad? En un principio pinchamos, Maxim, podrías hacer ahora reclamar. Vale, introducimos el código PIN. Si ustedes llevan tiempo sin hacer algo, quizás en este panel tendrá escrito un día, one day, o una semana, o hace dos días. Pero lo importante es que está escrito, vuelve a pincharlo. Pero en el momento de hoy, vemos que la reclamación se ha hecho hace un par de segundos. Es la variante más correcta, o sea, hace un par de segundos. Y vemos que aquí ya ha aparecido siete, una TV coma cero uno setenta y nueve, ¿verdad? Entonces, respectivamente, nosotros ahora, Maxim, pinchemos al claim, ¿ok? Introducimos el código PIN. Y si usted lo tiene de esta forma, entonces todo está correcto. Si usted por algún otro modo no lo ha reclamado, se le reflejará esto. Esto es siete, una TV, pasarán, en este momento es siete, usted tendrá otro monto, pasarán al balance principal, básico. Si usted pone arriba refresh puntos, pues se renovarán. Por eso el botón verde significa que se refleja, pero no se recauda. Pero debe recaudar su UNTB porque es su ingreso. Por favor. La siguiente pregunta de Italia nos pregunta Enrica Campagnola. Deben haber un SDU en la bolsa UNTEC para sacar otros tokens o la cantidad de tokens que superan 50 dólares es suficiente. Bueno, para, pues, sacar los tokens de la bolsa, ya sea en UNTB o CRU u otros, no necesito SDU para ellos. Es importante que sus tokens estén más de 50 dólares. Entonces, Joseph Thornton de Estados Unidos, ya más de un mes no puedo retirar mi ingreso. Perdón, voy a leerlo. Primero para entenderlo. Entonces, ya más de un mes no puedo retirar mi ingreso en monto de 200.000 CRU en mi blockchain. Yo he añadido RAM, CPU y NET, pero no he podido obtener CRU. Cuando he pinchado el botón verde, ¿cómo obtener mis ingresos de event y CRU? En el momento de hoy esta función funciona, y si usted es un afortunado y ha tenido tiempo de poner sus CRUs en el staking CRU por CRU. Y es importante entrar en la sección CRU, por CRU, Maxim, si podrías enseñarnos dónde está. Claro, Maxim no lo tiene porque no tiene este staking. Para ustedes sería importante entrar precisamente en ese, en esa sección y hacer la misma operación que estamos haciendo hace un momento porque el staking es muy, muy parecido. Y es, pues, funcionable, funciona. Yo ayer, por ejemplo, lo retiré también del staking event y me funcionó todo, por eso, entre por favor, en un principio actualícelo y después recójalo en la sección CRU por CRU, es muy importante. La siguiente pregunta, por favor, Maxim. Gracias. Nos pregunta María Zamora de Costa Rica, ¿cuándo podremos utilizar el dólar de Estados Unidos como moneda de comercialización? Una buena pregunta. En la blockchain se utiliza UCDU y es equivalente a un dólar. O sea, cuando usted deposita en la bolsa o cuando usted deposita, bueno, en la blockchain no, pero cuando deposita en la bolsa o el sistema de pago, usted puede pagar con el equivalente del dólar. UCDU es un dólar, que equivale a un dólar. ¿Iván quiere añadir algo? Sí, miren, quiero añadir desde el punto de vista de que para el momento de hoy se ha creado UCDU y para su facturalización, para que la gente lo utilice, es necesario crear lugares donde esté demandado. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros no vamos a hacer estos lugares, entonces la pregunta para qué lo hemos creado si podíamos utilizar dólar. Pero ya que estamos creando nuestro propio ecosistema con nuestra propia infraestructura, inclusive blockchain, como en cualquier blockchain, tenemos stablecoins, entonces hemos creado nuestro propio stablecoins. Pues para aprovecharlo, yo sé que muchos ya lo han hecho, que hay retirada de los puntos de bonificación de Eboritz, ya es accesible en USDU, ustedes pueden obtenerlo en la blockchain. Nosotros ya, pues por ejemplo, mis socios ya lo han hecho y después va la bolsa, respectivamente, crea la demanda de USDU gracias a las parejas de comercialización, precisamente las parejas de comercialización, como en Binance. En Binance hay parejas de dólar y Bitcoin y hay Bitcoin y USDT parejas. Entonces, respectivamente, como la mayoría de la gente en el criptomundo utilizan para fijar stablecoins y para intercambiarlo más rápido y más fácil, utilizan los stablecoins. Pues precisamente para estos fines se ha creado el token USDU para que podamos intercambiarlo entre nosotros, no un ETB cuyo precio es fluctuable en NewCrew, NewWorldCrew, sino precisamente USDU para que nosotros, entre nosotros, podamos trabajar en una moneda estable y única en cifras claras y estables. Y si es que habrá dólar con un ETB, pues es posible que en el futuro sí que lo haya, pero yo considero que al revés es correcto estimular la comercialización de nuestros stablecoins en nuestra blockchain. Precisamente estimularlo y pues tanto depósito, yo ahora que se está haciendo la programación de depositar el dominante personal con USDU y en adelante cuando se haga un depósito con USDU, entonces todas las demás criptomonedas y los tokens ya serán como necesarias. Si hay nuestro propio stablecoin sin comisión, pues una vez más rellenarlo pues con una comisión mínima se estimulará y se utilizará nuestro propio stablecoin. Yo voy a seguir, la siguiente pregunta es de Janin Loaiza Gómez de Colombia. Yo he hecho varios intentos para crear mi billetera blockchain y cuando yo he intentado averiguar mis 12 palabras de la CID frase, yo la he averiguado varias veces y siempre me salía un error. Yo las eliminé todas y decidí crearlo más tarde. Después padecí de COVID y ahora yo abro mi cuenta para crearla de nuevo y veo que ya está creada y no tengo CID frase. Por favor, ayúdenme, es la única esperanza para mi futuro. Bueno, pues yo soy una madre solitaria y me costó mucho trabajo invertir de 150 dólares más de dos años. Mi esperanza son mis tokens. Bueno, aquí hay varias cosas, varias peculiaridades. Hoy yo a muchos les he hecho esa pregunta para solucionarla. Y si usted no han, bueno, es importante que si ninguna vez no han entrado en su blockchain, en su billetera, es el momento clave. Si no han logrado entrar en su billetera blockchain, antes había la oportunidad de restablecer la CID frase. Ahora, pues estamos en el proceso hablando en plata, pero hay una gran oportunidad de que se podrá crear de nuevo estas 12 palabras de la frase CID. Con tal de que ustedes ninguna vez han entrado en la billetera blockchain. Es una condición importante. Es una condición importante. Estos gabinetes ya no se los puede restablecer porque no hay oportunidades técnicas para esto. Pues esta sería la respuesta para la pregunta de Yanin Gómez. Ok, muchísimas gracias y vamos adelante. Olga Lagarina de Rusia nos escribe que hay un staking World Crew por ONTB más en su cantidad y Crew por ONTB menos en cantidad. Recibiendo la remuneración se refleja la cantidad igual de los ONTB designados y allí y allá. Es un error y o se puede recibir ONTB en uno de los staking por ambos staking. Amigos, cuando ustedes, cuando ustedes están reuniendo sus ONTBs de staking World Crew o sus staking ONTB del Crew o del World Crew, usted recibe en todos los ONTB y por World Crew y por Crew. No importa en qué sección lo está como retirando o sacándolos. Entonces, si es en Crew, entonces sí, por World Crew también o si es en World Crew, por Crew también. Y en UNTB usted recibe de estos dos staking, si tiene dos staking y de un staking si tiene solamente un staking. O sea, que lo que se le refleja, esto está bien, que la reflexión va a ser la misma, pero es por estos ambos stakings. Otra pregunta. Desde el inicio de la conversión de Crew por World Crew en mi billetera aparecían errores. Para el momento actual se quedó una cantidad de las Crew blanqueadas que no se han convertido. Yo varias veces he escrito el soporte, el sistema me ha escrito que este procedimiento se lo puede ignorar y yo he tomado la decisión de no convertirlos. Y en resumen, estos Crew están en las operaciones no terminadas de intercambio y se da una comisión muy grande. La billetera escribe que no tengo Crew desbloqueado. Si es posible devolver toda la información de Crew en el portafolio de la billetera para el descongelamiento según el horario. Esta cuestión, esta pregunta también la vamos a pasar al servicio de soporte y yo creo que Olga, usted también nos va a escribir otra vez y si nos va a indicar su correo electrónico, entonces va a ser mejor porque va a recibir también la respuesta al correo electrónico. Porque si había unos momentos, no había muchos, pero había billeteras donde no se pudo convertir una cantidad de Crew y era como saben una exclusión de toda la regla. Y para esas personas, ahora también todas las personas recibirán su respuesta porque esto ya lo hemos pasado al departamento especial y pues lo más pronto posible vamos a recibir las respuestas. Así que con esa misma pregunta de Olga, igual. Ahora vamos con Joseph Thorman de los Estados Unidos. ¿Cómo puedo registrarme para la formación de Profi Inversor de la tercera categoría y cómo es el precio? Joseph, usted puede entrar en el gabinete de la Academia de Inversor Privado, ahí elegir los Apes y pues ahí ya ir eligiendo qué tipo de paquete o formación quiere recibir. Todo es muy simple aquí. Vamos adelante. Vamos con Shetlana Kim de Rusia. Yo veo que esta pregunta, donde hay mucha información técnica, pues yo esta pregunta ya directamente voy a pasar a los departamentos. Si hace tal tipo de preguntas, si está escribiendo tal tipo de preguntas, por favor escriba siempre su correo electrónico aquí para que le demos la respuesta lo más rápido posible. A la primera pregunta sí que voy a contestar. ¿Cómo actuar si yo de mi propia blockchain he hecho la transacción a otras personas, o SDU, y es un TV, y ya he comprado CRU y ya vendí a un TV de mi blockchain, de la billetera principal en blockchain en la bolsa? ¿Cuándo voy a crear la segunda billetera? Si yo podré de la misma manera trabajar con la segunda billetera en la bolsa, o allí ya está adjuntado mi nueva billetera? Muy buena pregunta. Olga, te paso a ti la palabra, ¿sí? Bueno, como ya hoy nos han dicho, nos han ayudado los programadores, mientras está trabajando en aquellos límites que se han puesto, no importa con qué billetera, pues está haciendo esas transferencias a la bolsa. Yo creo que esta es la respuesta la más concreta y concisa. Pues esté trabajando ahí en marcos de los límites y todo va a salir bien. Los límites, yo les recuerdo que es hasta 15.000 dólares anuales y, claro, esto es para la retirada, nos dice Olga. En la sala angloparlante nos pregunta, ¿el mes o el año? Más de este monto pueden hacer preguntas y si ustedes van a confirmar que este es su dinero o sus tokens, todo va a salir bien, o sea, que va a realizar la operación. Solamente pueden aparecer preguntas que hace falta verificar su personalidad en plan de su billetera. Y Iván Polián, chica, que nos va a aclarar la respuesta. Aquí hace falta comprender que esta es la tendencia global, la que tenemos que ahora es para el control de todos los medios, inclusive de los activos en la blockchain. Si estamos hablando sobre el año 2017-2018, entonces muchos países ni siquiera han analizado la criptomoneda como algo súper serio. Y para el día actual, prácticamente todos los países del mundo están desarrollando sus monedas centralizadas, las criptomonedas, de sus activos digitales, criptorublo, criptodólar, etcétera, etcétera. Y paralelamente, que es lo que tenemos, es hacerse más dura la legislación del uso de tal tipo de activos y medios. Y de la misma manera, como ustedes van a imaginarse la situación, que si llega al banco, a su banco, que vamos a imaginar que está trabajando, no sé, que es profesor, ¿no? Y recibe ganancias, y sus ganancias son mil dólares cada mes. Y en el banco recibe, su banco recibe el salario de cada mes mil dólares. Y así de repente le llega un millón. Imaginen que el banco, su regulador, la fiscalía, le van a preguntar ¿y cómo es que aquí de dónde se le ha aparecido un millón? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Que aquí de repente recibe un millón de dólares. Posiblemente está vendiendo drogas, o está vendiendo armas, o lo que sea. O sea, es que claro que aquí va a surgir la pregunta de si está todo bien, y si es un millón ganado legalmente. Si es todo legalmente y legal, pues está bien que lo va a utilizar, y todo está bien, que se ha hecho algún trato, o se ha comprado algunos activos, o se ha vendido, no sé, un cuadro muy viejo, o ha recibido un legado. Si son medios recibidos legalmente, se lo van a comprobar y van a ver. Ah, vale, que todo está bien, no hay preguntas, ya está. Y lo mismo pasa con la criptomoneda. Ahora todos los estados comprenden perfectamente que por que la industria blockchain está desarrollándose al ritmo global, a un paso muy acelerado, y claro que todos quieren comprender que están siguiendo todas las reglas de este juego. Y la bolsa Unitex no es ninguna excepción, que se regula por unos órganos legislativos especiales que tienen algunas preguntas hacia la bolsa, y si no se trata del lavabo del dinero, y si no produce y no hace estas operaciones prohibidas, y si correctamente está protegiendo a los clientes que colocan sus medios en esa bolsa, y aquí no tanto la bolsa es la que quiere poner diferentes obstáculos al movimiento de esos medios, sino que la bolsa sigue todas las normativas del regulador, y si hay estas normas y normativas, entonces claro que tienen que seguir todas esas normas. Otra cosa, si puede la bolsa hacer algo mejor, o vamos a suponer limitar, si hay algunas limitaciones por parte del regulador, hacer las transferencias de uno o más de 20.000, entonces la bolsa aquí puede hacerlo aún más riguroso, establecer estas reglas, y esto para sus propios objetivos, o al revés, que se puede hacer la transferencia de más de 20.000, y la bolsa aquí puede utilizarlo, y puede hacerlo así. Es solamente un ejemplo, aquí en Belarus tenemos la condición hasta 20.000 dólares al año, en la bolsa pueden pasar sin comprobación, más de 20.000, por favor, pueden demostrar los ingresos, porque este precio, porque en el país el promedio del salario es 500 dólares, por eso al año una persona va a ganar, resulta que 6.000, y claro que si es un trabajador de gran calificación, pues puede ser 15.000, o sea que aproximadamente 20.000, lo que están ganando los programadores, los jefes de algunos proyectos, y dos exposiciones de dirigir, entonces sí, por favor, pueden introducir este monto en la bolsa, pero si quiere 100.000 dólares o un millón, entonces solamente hace falta responder a la pregunta, pero ¿dónde has sacado este millón? Y ya está, que nadie le va a prohibir hacer algo, pero yo solamente quiero advertir a todos ustedes, que ya estén preparados a que las condiciones van a ser más duras, y no es así en vano, y sí que tiene sentido que Andrés Fedoros nos ha presentado el curso de consulta de inversiones, y en la Academia de Inversor Privado ya hemos presentado al inversor profesional estos cursos, porque sí habrá estas restricciones y regulaciones, y en cualquier caso, sí que le van a preguntar, ¿pero de dónde ha sacado ese dinero? Es la tendencia global, mundial, no es el deseo de la compañía o de la bolsa, por eso, por favor, prepárense, y no olviden de asistir a todos los webinarios, para recibir todos los conocimientos necesarios, para estar ya preparados, para todos los obstáculos que nos están imponiendo, y Olga aquí quiere hablarnos, es que 20.000 es sobre la retirada de los medios, por eso aquí hay que comprender que hay diferentes límites, y respectivamente de qué tipo de límites se ha hablado, y otro momento es que una de las ventajas del blockchain CryptoUnit, y de la bolsa Unitex, es aquello que todos los documentos son oficiales, por eso, si ustedes ya lo tenían en este movimiento oficial, entonces aquí no tienen que preocuparse, otra cosa, que si esto va a referirse a las transferencias P2P, P2P, aquí así, soliéndose y decir que, bueno, el regalo de mi amigo puede ser insuficiente, y posiblemente se requerirá mucha confirmación de qué amigo es, y qué documento se puede presentar aquí, pero amigos, aquí hay que comprender que es una tendencia de la legislación, no es el estado de ánimo de una persona, o que hoy quiero poner un tipo de reglas, y mañana otro tipo de reglas, lo que pasa es que estamos trabajando transparentemente en esta zona libre y legal, y nosotros donde trabajamos, pues en ese espacio, claro que nos subordinamos, por eso todas las preguntas vienen de aquí, y todas estas situaciones que pueden aparecer, ¿vale? Y también un pequeño comentario, que si ustedes quieren, para los perfiles de negocio, ahí estos límites son las más grandes, y más grandes son las oportunidades, por eso si ustedes son los inversores privados, o la asociación de accionistas, Holming, pues ustedes pueden abrir el perfil de negocio en Unitex, y estos límites van a ser mucho más grandes, y lo más importante es que como ha dicho Olga, ustedes también van a recibir estos documentos, y todas, y las demás ventajas de la fiscalía, por eso ustedes aquí también pueden aprovechar de todas esas oportunidades, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta de Isvetlana Kim, de Rusia, la pregunta mía es acerca del staking crew por crew, y yo para este staking he puesto un monto determinado de crew, con 8% el 2 de agosto, yo he retirado del staking una cantidad, y donde tienen que reflejarse la misma cantidad, de lo que yo he visto que es el 4%, yo les quiero recordar que el staking de 20 es 8% al mes en crew, y aquí el momento principal es cuál, que 4% de esto lo tienen disponible ahora, inmediatamente, y 4% al terminar, para el momento actual, no se ve este reflejo de 4%, pero ahora tenemos una función completamente nueva, y muchos me preguntaban, bueno, ¿y cuándo yo voy a recibir? Y ahora ustedes todos, todos los que tienen el staking de crew por crew, pueden entrar ya en su gabinete, especialmente en la sección de crew por crew, ir un poquito más para abajo, y aquí verán la cantidad concreta que ha puesto en staking crew por crew, ustedes también verán cuánto se le designará, en general, o sea, el siguiente parámetro, de cuánto en esos 3 años se le designará, y cuánto ya se ha designado para el momento actual, o sea que todo esto lo verás siempre y mensualmente, esta última línea, claro que va a cambiar, porque cada vez estas designaciones van a aumentar, y al final del plazo, al final digo, ustedes van a recibir este como cuerpo de su depósito de crew por crew, y ustedes van a recibir estos 4%, que cada mes, estas designaciones de cada mes con 4%, pues esto también ya será accesible, por eso, entren ahí, miren, y ya verán cuánto ya van a recibir, según el staking de crew por crew, a mí me parece que esta información es maravillosa, nosotros vamos a seguir, otra pregunta es de Costa Rica, de María Zamora otra vez, otra vez nos pregunta de cuándo podemos utilizar USDU para el intercambio, intercambio, ¿sí? la pregunta no es bien completa, por eso yo no puedo dar respuesta, por favor, vayan con más detalles, ¿vale? con todas las preguntas más concretas, porque aquí se lo puede interpretar de diferente manera, el intercambio de qué, ¿sí? luego vamos con Carmen Bernal Ramírez, de Colombia, nos pregunta de cómo activar la cuenta o el perfil de la criptomoneda en blockchain, otra vez, no del todo bien la pregunta completa, pues probablemente se tiene en cuenta de que del gabinete crew o UGP Group, dependiendo del periodo cuando ha entrado y ha adquirido o ha recibido como regalo sus tokens, pues usted tiene que entrar en el gabinete crew o UGP Group, pinchar ahí el portafolio y generar ahí la clave de acceso, de hecho yo ahora voy a pedir que tenemos un formulario de cómo trabajar con blockchain, este formulario lo tenemos en diferentes idiomas y pronto van a aparecer también los idiomas, tales idiomas como vietnamita y todavía no, pero también palatinamente van a añadirse más idiomas, y yo ahora si es posible les pido que nos den este formulario en los chats, porque en muchos idiomas va a ser de mucha ayuda, porque sería como instrucción de cómo poner en staking, qué es lo que ponemos en staking, qué responde y por qué responde, ¿vale? Otra pregunta es de Luis Humberto Escobar Sánchez del Perú, y la pregunta es que yo estoy registrado y verificado en el gabinete Eborich, si yo también me considero como usuario registrado y verificado en el gabinete personal de UGP Group, sí, si está registrado ya en Eborich y se ha verificado ahí también, usted ya está registrado y verificado también en diferentes gabinetes, es el gabinete de la Academia de Inversor Privado, es el gabinete de UGP Group, y si usted ya ha adquirido antes los Apes Crew estos paquetes, entonces también en su acceso tendrá el gabinete Crew, y sí, también el gabinete Eborich y TRG, o sea que dependiendo del tiempo cuando ha entrado allí, por eso todos los gabinetes que entran en el sistema Eborich, si usted se ha registrado allá y si por lo menos se registra y se verifica allí, pues inmediatamente está verificado y registrado en todo el ecosistema. Mejender de India nos pregunta ¿cuál será el precio de World Crew en un año? Amigos, bueno, pues el precio de World Crew al pasar un año es difícil predecirlo ahora, pero con esto va a depender de varios factores. ¿Quién de nuestros speakers podrá comentar qué factores son? Todos están callados, ok, yo voy a decirlo. Entonces, el primer factor es cómo se evaluará en total el portafolio global de inversión, qué precio y qué ingreso va a dar, qué cantidad de personas va a estar en la comunidad Eborich, y en total en ecosistema. Y va a depender, pues, cómo los propietarios de World Crew van a evaluar los activos que ellos tienen. Iván, hay que también dividir las cosas, cosas como el valor y el precio. Para algunos, pues, ellos no ven el valor, no adquieren estas cosas, los otros, sin embargo, ven el valor y empiezan a adquirirlo. Bitcoin, por ejemplo, tiene cierto precio, cierto valor, su valor está en qué tipo de activo es, cuál es su potencial, precisamente, como activo. ¿Cuál es su potencial? de la nueva criptoeconomía, si es que se convierte en un oro digital o no, y etcétera. O sea, en eso está su valor. ¿En qué está el valor de la blockchain de Bitcoin? Pues, cuántos recursos consume, etcétera. Son los parámetros que pueden ser estudiados, analizados, averiguados, sin apoyarse en el coste de Bitcoin en el mercado. El coste en la bolsa, pues, depende de la psicología de la demanda, de la propuesta, de algunas cosas de manipulación, del ambiente de noticias, pero no puede depender directamente de los parámetros técnicos, de alguna u otra blockchain, de algunas u otras cosas. Lo mismo pasa con la blockchain CryptoUnit y con el ecosistema de Eberage. Si nosotros hablamos del coste del token, pues, es una historia. Si hablamos del valor, pues, debemos llegar, al fin y al cabo, a la nueva evolución económica del mundo, a cambiar el pensamiento de las personas, en plan, pues, interpago entre unos y otros. es mi visión, mi visión, que será el cambio de la paradigma total, que, porque había el trueque, si alguien se acuerda, pues, hubo, hubo tiempos cuando la gente se intercambiaba vía trueque. Alguien pescaba un pez y otros hacían el pan, ¿no? Y ellos se intercambiaban. Después aparecieron unidades en forma de, conchitas, después dinero de metal, después de papel, después, pues, las tarjetas. Blockchain industria, según yo, cambiará este paradigma, la comprensión. Nuestros hijos y nietos van a tener totalmente otro enfoque al vuelo de pagar. Y en este caso, ¿cuál será el valor del blockchain y de este sistema de WhatEach? Pues, estará en que nosotros tenemos, no, un sistema de interpagos, sino que tenemos activos, o sea, lo que genera, lo que nos genera alguna unidad del interpago, que unidad será hasta EvoCoin dólar u otra unidad, no es tan importante. Y tenemos una comunidad y la comunidad hoy en día, pues, son más de un millón y medio de personas registradas, más de 700.000, más de 700.000 compradores reales, consumidores del sistema de sus productos, ese monto va creciendo de un año para otro y Facebook tampoco se convirtió en una red multimillonaria en un día, ¿verdad? Y no se, no se obtuvieron, no se obtuvieron tantos usuarios en un día, todo empezaba con una residencia estudiantil, quienes han visto la película lo recuerdan. Y hoy en día, si hablamos, pues, del precio por World Crew cuesta 80 céntimos, pero según el business plan que inicialmente André Jobrato nos lo estuvo contando en el año 19, pues, según este business plan con tal de que el portafolio cueste 100 trillones de dólares, pues, la cantidad de usuarios de los titulares de las acciones equivaldrá a mil millones, el precio de World Crew va a ser 1250 dólares por un World Crew, pero esto de nuevo solamente es el precio del cálculo y si nosotros aquí añadimos el valor, entonces, el precio de World Crew puede variar, nadie, por ejemplo, sabía que Bitcoin iba a costar 60.000, incluso hace un par de años nadie podía suponerlo, por eso tanto World Crew puede tener el precio cualquiera, 100.000, un millón, pues, puede costar cualquier dinero, por eso, a propósito, ayer estuve diciendo cosa interesante, que la acción más cara es del fondo de Warren Buffett que cuesta más de 310.000 dólares una acción, una participación, pues, Bitcoin todavía tiene camino por hacer hasta llegar, por eso, Bitcoin tiene un potencial, ahora imaginen qué potencial tiene las comisiones registradas, tokenizadas del portafolio global de inversión, es capaz de llegar aunque sea a la mitad del resultado que ha hecho Warren Buffett, yo creo que sí, por eso, deben tomarlo y deben pensar qué es el precio y qué es el valor, pues, si puedo añadir, pues, las acciones de Warren Buffett a pesar de costar tanto, no pagan los dividendos, sin embargo, también tienen inversión de portafolio en diferentes ramas y eso es también algo que que es muy parecido a WorldCrew como inversión de portafolio, o sea, son muy parecidos a la hora de directrices, por eso, es muy posible que estos precios por WorldCrew también aparecerán. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios y la siguiente pregunta es de Tatiana Beristov de Ucrania, yo tengo 20 WorldCrew bloqueados, pues, según lo entiendo, al ponerlo en el staking aumentaré su cantidad y esta, y entonces se llama mining, ¿no? Quiero decirles que si pones sus WorldCrew en el staking por un ITV, usted obtendrá por estos tokens otros tokens que también es, o son otros tokens. Bueno, en esta situación su WorldCrew se minará y le dará el ingreso en un ITV. O sea, poner WorldCrew por WorldCrew, esta función no la tenemos. Fíjense. Amigos, vemos que tienen un sinfín de preguntas, créenme, vemos los chats, vemos todo, pero tenemos una lista preparada, entonces, por favor, los moderadores podrían darnos pues el formulario de preguntas ahora a los chats, si ustedes tienen algunas preguntas que se quedan después de nuestra revisión tan detallada, por favor, escríbanlas en el formulario, estará analizada según las preguntas y quizás ya en los siguientes encuentros ustedes recibirán respuestas a sus preguntas, por eso, créenme, no podemos pues individualmente contestar a mil preguntas, nosotros hemos escogido las preguntas que han llegado antes, como pueden ver, han llegado a diferentes países y la hemos traducido e intentamos buscar las respuestas, encontrar las respuestas y ahora intentamos dárselas por eso, por favor, si ustedes se quedan con las preguntas, escríbanlas en los cuestionarios, espero que los moderadores ahora los darán en los chats, espero que aparecerán en los gabinetes, escríbanlas porque vemos que es un sinfín de preguntas, pero contestaremos solamente a las aquellas que podamos contestar, nos queda una media hora de trabajo y ya nos despediremos hasta las próximas veces, pero la siguiente pregunta seguimos es de Diera, Kosiewicz de Rusia, ¿cómo sacar los tokens de la bolsa Unitex a otras bolsas y viceversa? Criptomoneda de las criptobolsas a nuestra bolsa. Pues, Iván, ¿podrías tú hacer un comentario? Miren, pues primeramente yo les recomiendo a todos a retirar de cualquier bolsa los medios exclusivamente a sus propias billeteras. Si ustedes pasan los medios de la bolsa a la bolsa puede ser evaluado por las bolsas como, bueno, una forma de ocultar la fuente del ingreso, etcétera. Entonces, muchas bolsas tienen ciertas condiciones que ustedes deben utilizar para el depósito y la retirada de dinero sus propias cuentas. Y muchas bolsas, pues algunas bolsas, tienen derecho a pedirle la confirmación de que aquel lugar donde usted saca el dinero le pertenece a usted. Y para evitar algunos riesgos, si el monto es grande, entonces yo, claro, que les recomiendo utilizar alguna billetera segura donde usted saca sus medios y ya de esta billetera la va dirigiendo a otras fuentes. Es deseable que sea una cripto billetera con una clave cerrada, que la tiene cerrada, no una cuenta donde sea, sino una precisamente billetera donde usted personalmente gestiona los medios. si usted, bueno, los montos no son grandes y usted intenta hacer estos todos, pues yo quiero prestar su atención a que. Entonces, hay que seguir que usted pueda confirmar a una bolsa que esta cuenta le pertenece a usted. O sea, imaginemos que usted tiene dos bancos, ¿sí? En un banco usted tiene dinero depositado y en el segundo usted transfiera los medios de un banco a otro indicando el número de la cuenta y el banco le pregunta a dónde dirige este dinero. Usted tiene que tener esta oportunidad de confirmar a la otra organización que tiene cuenta en esa organización que también que son sus cuentas le pertenecen a usted pero están a balance de la otra organización como dos bancos, ¿sí? Condicionalmente en Rusia por ejemplo estar Sberbank y Tinkoff si están pasando de uno a otro por ejemplo si están pasando de la Santander a la Caeja ¿sí? Pero yo les recomiendo escoger una única bolsa que en su región les va a dar pues las condiciones más de calidad más alta del servicio. el dinero ama el silencio entonces cuanto menos lo va a mostrar cuanto menos lo va a pasar de una bolsa a otra pues mejor porque perderá más en las comisiones que en las ganancias si usted se dedica a trading pues escojan dos máximo tres bolsas dependiendo de clase de los activos y trabajen en estas bolsas y nunca aparecerán preguntas por parte de reguladores de bolsas y usted tendrá más fácil confirmar después sus fuentes de ingreso esa es mi recomendación común yo les puedo decir que yo me he topado con las situaciones cuando las bolsas bloquean las cuentas de los clientes porque enviaban medios a diferentes criptobilleteras incluidas billeteras de diferentes hypes y pirámides que se convertían en scam y la gente no podía confirmar a dónde había enviado el dinero porque ya no existían ni páginas web ni nada y entonces es una situación bastante complicada las negociaciones después son muy difíciles mostrar confirmar que la persona ha perdido su dinero en la pirámide financiera y aquí está esto más vinculado no con la bolsa sino que la bolsa tiene que hacer los informes a los reguladores sí porque de las cuentas de la bolsa resulta que se ha enviado el dinero y si este dinero ha sido atrapado por los por la gente que hacen fraudes claro que entonces la bolsa tendrá problemas precisamente por ello la bolsa actúa de esta forma y muchos después escriben en las redes sociales los comentarios es que esta bolsa es mala me ha bloqueado pero el hecho de que él ha infringido las condiciones del uso de esa bolsa no lo tienen en cuenta tú de este modo pues has engañado a la bolsa entonces sean atentos has traicionado a la bolsa pues la bolsa es solamente una herramienta que les va a ayudar precisamente a ayudar a multiplicar sus medios y de una forma de alta calidad pues aprovechar sus ingresos y su dinero muchas gracias Iván seguimos mientras tanto Tatiana Berestovay de Ucrania nos escribe yo he entrado en el proyecto de portafolio global de inversión en mi monedero CryptoUnit por los tokens WorldCrew como ganancia yo obtengo tokens UNTB como está relacionado con el portafolio global de inversiones Tatiana eso está relacionado con que usted obtiene uno de los tipos de ingreso más en detalles nosotros hemos contestado a su pregunta durante todo nuestro curso por eso UNTB usted obtiene como una de las formas de ganancias sin embargo todo el curso de blockchain estuvo dedicado a contestar a su pregunta por eso vuelvan a verlo y profundícese en eso yo creo que lo entenderá la siguiente pregunta es de India Tolkham nos pregunta ¿qué significa descentralizada? Iván Poloyanchi contestará la pregunta bien descentralizada y yo entiendo que se tiene en cuenta la la bolsa descentralizada no el producto descentralizado bueno descentralización es la ausencia del centro si hablamos condicionalmente es la ausencia del centro hay algo centralizado o sea algo tiene un centro de gestión y hay descentralizado es algo lo que no tiene un único centro y se regula por algunos algoritmos matemáticos o por algunas reglas fáciles por ejemplo un ejemplo fácil imaginen el camino y las reglas de de conducir ¿sí? entonces hay situaciones cuando tenemos a un regulador en una encrucijada y él cumple la gestión de controlar centralizadamente el tráfico indicando tú ahora arrancas y tú frenas cuando tenemos señales de tráfico pues los coches van sin un órgano central de agencia simplemente se dirigen por las reglas hechas anteriormente por un sistema ese sistema funciona en todos los cruces hay señales hay semáforos y no surgen accidentes sin embargo hay situaciones cuando aparece un regulador y ya todos le escuchan a él como un sistema central centralizado en el sector bancario en su base igualmente existen todos los órganos centralizados pero blockchain precisamente ha traído a esta esfera a esta rama de centralización gracias a la misma tecnología de la blockchain ya que es una tecnología del registro distribuido cuando todos los usuarios tienen un único algoritmo de interacción en marcos de algún ecosistema en marcos de la blockchain todas las transacciones todas las transferencias se realizan de una forma única a todos se le cobra la misma comisión por la transferencia de un millón de dólares o por la transferencia de 100 dólares en dicho caso la gestión centralizada no es necesaria y las finanzas empiezan a pasar a una fase descentralizada pero desde el punto de vista de regulación del blanqueo de dinero o otras cosas descentralización no siempre es buena ella permite hacer cosas no del todo correctas por eso aquí ya pues intervienen órganos de legislación en la regulación no en el mismo blockchain porque es imposible regular controlar la blockchain o la criptomoneda pero se pueden regular las organizaciones controlar las organizaciones que trabajan con la blockchain pueden ser reguladas se les puede prohibir algo se les puede permitir hacer algo etc y si estamos hablando de la bolsa pues decimos que hay bolsas centralizadas y descentralizadas la bolsa centralizadas donde hay personas y esto lo envían a una persona a este le bloquean algo a este lo envía a este si que le dan permiso a otro no hay bolsas descentralizadas donde ya está algoritmo concreto y se hace todo según ese algoritmo ya está bueno yo espero haber contestado claramente esa pregunta gracias Iván y nosotros vamos a seguir y la otra pregunta que tenemos es de Perú Valdramina Ramos nos pregunta ¿por qué yo tengo que comprar World Crew de nuevo para hacer la prueba o sea pasar la prueba de este curso yo ya he pagado el club de elite con 100 units en marzo y ahora veo que han rebajado el precio hacia 10 units bueno lo primero es que yo les voy a decir que aquí nadie le debe nada a nadie y usted no debe o no tiene que obligatoriamente hacer la compra o sea que aquí nadie le puede obligar a hacerlo según su deseo y en lo que se refiere al club de elite pues yo les puedo decir que el precio de 10 units es solamente durante esta etapa posiblemente va a durar en la etapa que viene pero nosotros ya sabemos unas cositas que mejor aprovechar todas esas oportunidades y hacerlo ahora mismo pero ahora todo es voluntariamente si ustedes quieren utilizan todas las oportunidades si no quieren no utilizan esas oportunidades si han comprado el club de elite con 10 units en marzo han comprado el club con 50 centimos pues yo creo que esto ya le ha dado su ventaja o si ha sido más barato que 50 centimos en comparación si usted este mes o saben que a partir del día uno ya en UGP Group pues un gol va a costar no 80 centimos sino un dólar ya un unit respectivamente y aquí cada uno puede calcular cuándo y cómo va a pagar y qué es lo que va a pagar Iván aquí quiere sí comentar una cosa más sí sí pues ¿cuál momento es? que hasta cualquier situación la podemos analizar en diferentes puestos de vista tanto como noticia positiva como negativa y desgraciadamente hay socios que lo han percibido como ¿y por qué yo he comprado con 100 y ahora esto cuesta 10? y muy bien lo has explicado que si vamos a calcularlo todo pues una persona que tiene por ejemplo 1000 dólares o 500 dólares ¿qué es lo que ha recibido pagando el VIP Club aquel momento que aquel momento ha recibido más tokens que la persona que ahora lo está comprando si ahora paga menos por el VIP Club pero esa persona y menos tokens recibe pues con este con este pago que hace por eso en este caso esta historia se la puede interpretar de diferente manera que otra vez la compañía le hace todo lo posible y hace todo lo posible para que usted pague cuanto menos y con eso ahorre y reciba más porque las personas que compraban antes pagaban más por VIP Club y recibían más tokens pero aquí ustedes para recibir más tokens para recibir más tokens le hace todo lo posible para comprar más tokens pagar menos por VIP Club y por eso aquí es la oportunidad para aquellas personas de comprar si no pudieron hacerlo aquel y a vez pues comprarlo ahora mismo y comprar más por eso tienen que tomarlo como una oportunidad adicional y no es como algo negativo vale es a ver la percepción y Iván también otro Iván nos va a compartir sobre la primera parte porque es obligatoriamente si para pasar la prueba pues la prueba se la podía pasar sin la compra el curso es gratis y la prueba era accesible para todos los que se han registrado en la compañía pero para participar ya en el sorteo de los regalos pues por eso se necesitaba la compra vale pero el test lo puede hacer cualquier persona que se registra en la compañía esta noticia la teníamos en todos los gabinetes y estaba en acceso libre vale así que no lo confundan por favor sí muchas gracias a los ambos Iván que tenemos aquí y bueno amigos realmente es que aquí ustedes deciden pero aquí era técnicamente importante pero yo también creo que en adelante ustedes todos los que yo veo que aquí han comprado con 10 units y algunos hacieron la compra con 20 o con más tokens o sea que cada uno ha decidido qué monto quiere comprar o qué monto quiere adquirir o qué es lo que quiere adquirir con ese monto y yo creo que ustedes con el paso de tiempo también van a estimar a esta compra como una de las más importantes para todos los que lo hicieron por lo menos por primera vez y los que ya lo hicieron no por primera vez han comprado los World Crews y estos tokens entonces yo creo que esas personas igual son las inversiones como modestas que pronto van a ser muy rentables pero aquí nadie obliga a hacer nada a nadie solamente para la participación en el concurso ¿sí? otra pregunta tenemos de María Margarita Guardado Rivera de España si se puede recibir el regalo UNITV en la bolsa UNITEX ¿sí? y gracias al señor André y a todos los que nos presentan esa información tan maravillosa en la bolsa UNITEX ahora recibir el regalo en UNITV es nueva oportunidad probablemente en adelante la compañía va a hacer algunos regalos y abrir todas esas condiciones y amigos recuérdenme que hoy estamos hablando del sistema de referencia UNITEX o no parece que no ¿sí? es que es una de las noticias la que les vamos a presentar es que ya tenemos incluida el sistema de asociación de un nivel en la bolsa UNITEX y ustedes van a recibir a sus socios que se unan a esta bolsa la bolsa UNITEX y aquí mismo ustedes también van a recibir ingresos y generar ingresos de aquellos volúmenes de ventas que vamos a tener este programa de asociación de un nivel Olga ya quiere aquí dar comentarios no del volumen de ventas sino de las de las comisiones de la bolsa porque si unos piensan que ha pasado aquí un millón de dólares y así inmediatamente 20% estará como remuneración de la billetera así no es ¿sí? ustedes ya saben que por cada movimiento por cada operación en la bolsa el comisión por eso 20% de esa comisión de aquellos socios a quienes ustedes van a invitar y los socios que van a registrarse según su enlace en la bolsa la compañía le va a designar remuneraciones 20% del volumen de estas comisiones de aquellos tratos que se realizarán que va a realizar su socio en la primera línea con un ejemplo pues si son 5 dólares la comisión entonces de 5 dólares sería 20% tendrá remuneración 1,1 o SDU y probablemente esta cuestión y esta pregunta que ya hemos hecho sí que sí se puede intercambiarlo entonces en este caso sí que podrá será posible y habrá más oportunidades de hacer el intercambio que bien y sí amigos Clavdia al micrófono que saben hay una expresión muy buena que el centavo protege al dólar ¿no? un análogo se lo puede hacer con su moneda nacional o sea que se tiene en cuenta que así haciendo estos cálculos ya correctos y si vamos ahorrando estos céntimos y centavos claro que ya vamos a tener un montón significativo por eso si ustedes van a entrar en la bolsa si van a recomendar esta bolsa a sus amigos y conocidos ustedes en su balance van a ver estas designaciones remuneraciones de asociación que con el paso de tiempo posiblemente le van a alegrar muchísimo y se van a aprovechar todos los precios costos que tenemos para una TV cru etcétera etcétera y se van a aprovecharlo también en plan de utilizar y aprovechar esta balanza para el aumento de su capital entonces probablemente muy rápido este capital le va a alegrar le va a alegrar y por eso sí nosotros con eso queríamos alegrarles de que el programa de asociación ya ha empezado a funcionar pero vamos a recordar que es de un nivel y se hace y se realiza con el 20% de las comisiones que se generan porque como Olga ya nos ha dicho si por ejemplo tiene un socio que ha introducido mil dólares en la bolsa ha hecho una compra para mil dólares la compañía ha recibido de esto el 5% 0 el 5% por la comisión de 5 dólares y 5 de estos 5 dólares 20% va a compartir sería un dólar este dólar lo va a tener en su balance y si vamos a tener muchos volúmenes así ustedes van a invitar a una más y más personas entonces tanto de las compras como de las ventas de sus socios ustedes también van a ganar un interés de la comisión pero vamos a recordar que es un programa de asociación de un nivel como un tipo de ingresos también por eso compartan sus enlaces de referencia están en sus back office en sus gabinetes y ustedes pueden compartir estos enlaces contando que puede ser una herramienta adicional de ingresos vale gracias gracias a María Margarita por la pregunta resulta que no se ha tocado UNTV pero bueno de todas formas ya se refiere a otro regalo otro regalo que se puede recibir en la bolsa UNITEX otra pregunta que tenemos es de Princhot Giuseppe de Italia si la persona ya ha comprado World Crew si tiene que hacer otra compra en esos días que han indicado yo creo que aquí se tenía en cuenta pues lo mismo el periodo cuando se podía hacer todas las pruebas o sea que este periodo de regalo en la compra de los World Crew para recibir regalo participar en el concurso hace falta hacer durante este límite o durante ese periodo del curso y todas estas condiciones de las que hemos hablado hacía falta seguir estas condiciones y para recibir este regalo pues tendría que comprar World Crew en estas fechas si quiere participar en la distribución de esos regalos pero claro que esta promoción no es constante la vamos a tener también pero no va a ser constante yo les quiero recordar que la demanda para UNDTV nosotros ya hemos dicho en qué consistirá y en qué ramas y por eso aquellos regalos que ahora van a recibir todos aquellos que cumplieron con las condiciones yo creo que ustedes van a ver y van a sentir cómo van a aumentar su valor próximamente con su capitalización vale vamos con otra pregunta es de Chequias de Pablo Fabric pueden más detalladamente hablar sobre la apertura de la cuenta de negocio para emitir monedas en Blockchain Kuro y cuando esto ya empezará a funcionar la cuenta toda la información sobre las cuentas de negocio empresariales la esperamos en septiembre con más detalles por eso por favor asistan a los webinarios abiertos cerrados próximamente ya vamos a dar más información sobre eso de cómo se podrá hacerlo cómo se podrá emitir monedas y abrir las cuentas empresariales en la Blockchain Olga Kursakova de Noruega si habrá oportunidad de hacer el examen para el consultante de inversiones en Noruega en el idioma ruso Olga habrá oportunidad de comprar este curso usted puede hacer las pruebas durante el año y si estamos hablando sobre confirmar este certificado como certificado que va a funcionar entonces hace falta ver dónde se realizará esta confirmación del certificado porque probablemente tendrá que ir a Moscú durante el año probablemente ya habrá acuerdos con muchas universidades de todo el mundo estos acuerdos para poder hacer el examen y para pasar la calificación para el inversor para el consultante de inversiones en otros países no solamente Rusia sino en los demás también países por eso hay que verlo y seguir las noticias pero el curso ya puede comprarlo ahora mismo y tenerlo y pasarlo ya pero como ya sabe ahora son muy muy buenos descuentos que se dan para este curso otra pregunta es de Juana Barca de Ecuador ¿por qué a Ecuador no se le permite crear un perfil Unitex una cuenta Unitex y Global Unit Pay solo con el identificador? Nosotros ya hoy hemos hablado especialmente varias veces hemos hecho esa pregunta a varios especialistas y todos nos contestaron que Ecuador al Ecuador se puede registrarse en la bolsa Unitex y y en Global Unit Pay lo único es que hay que confirmar qué documentos ustedes ahí están juntando porque este paso es muy importante si realmente está subiendo los documentos necesarios que se le pidieron en este formato que se le pidió porque esto es muy importante yo ahora les voy a recordar que hacemos una gran reestructurización que ahora necesitamos a más plantilla para la bolsa Unitex y pasar especialmente la verificación va a ser mucho más fácil y mucho más rápido habrá más personas que lo van a comprobar y el sistema va a funcionar aquí mejor pero nosotros les recomendamos otra vez o repetir a pasar la verificación o si tiene preguntas sobre la bolsa pues por favor mejor si ustedes lo van a hacer después del 1 de septiembre porque ya ahora tenemos mucho lío y mucho trabajo ahora tenemos otra pregunta es de Kirgistán de Sidikal Abdeldaevich por favor nos pueden explicar cómo recargar depositar hacer depósito en la billetera con uso de U ustedes la recargan con tres maneras o está introduciendo los medios directamente de su tarjeta Iván Polvianchik nos puedes hacer muy buen comentario acerca de esto hacer el depósito a donde a Global Unit Pay así es como lo entiendo si se trata de cómo hacer el depósito la billetera con USD1 blockchain para el día actual se lo puede hacer con una manera a través de la bolsa a través de la bolsa nosotros podemos introducir Bitcoin Ethereum en la moneda fiduciaria o nuestros tokens CRUD desbloqueados y UNTBs minados e intercambiarlos por USDU otra manera es recibir la remuneración en Eborich por la promoción de los productos servicios de la compañía y pedir la retirada de los USDU a la blockchain próximamente yo sé que ahora se hace mucho trabajo para que se pueda comprar USDU en Global Unit Pay y retirarlos en la blockchain ahora en Global Unit Pay se puede adquirir Bitcoin Ethereum o sea introducir la moneda fiduciaria comprar Bitcoin Ethereum USDT USDC USDC lo que llamamos nosotros pero aquí es la cuestión más técnica porque desde el punto técnico hay sus momentos porque no hay tiempo para hacerlo todo no tenemos tantas manos pero próximamente ya se preparará el back office y este back office va a traducirse a otros idiomas la verdad es que yo no sé qué plazos están poniendo ahí pero ya paulatinamente van a hacer todos los cálculos y todas las traducciones y estos cálculos en USDU y habrá más maneras de cómo se puede recibir USDU y probablemente bueno yo espero que muy pronto también cuando un millón y medio de personas van a utilizar no USDT sino USDU yo creo que CoinMarketCap ya nos va a preguntar y qué tipo de token es este que hace falta colocar este token en nuestra bolsa porque muchas personas lo utilizan y nosotros todavía no estamos al tanto yo estaré de acuerdo blockchain es uno de los más atractivos y yo creo que va a traer gran cantidad hacia la misma blockchain en los recursos donde se utiliza Perfecto amigos pues contestaremos otras dos preguntas más y así serán 40 preguntas llevamos dos horas trabajando ya en directo y la siguiente pregunta es para aumentar RAM y CPU hay que poner una TV en el staking dónde y cómo se refleja se refleja este staking Lilia Holodinska de Belarus nos pregunta miren por favor la sesión con Iván Tolkachev y Maxim Leskovietz es la segunda sesión y la cuarta sesión más en detalle se cuenta allá y la pregunta sobre Mirta Jacqueline Manrique Escobar de Perú ¿qué es Mining? es una pregunta que se ha descrito detalladamente en la primera tema en el primer tema que nos daba Iván Paluyanchik miren por favor pues las bases de blockchain porque ahora no lo vamos a contar ya lo hemos dicho nosotros agradecemos muchísimo a todos por la atención espero que esta sesión haya sido útil sé que muchos todavía no han recibido algunas respuestas no podemos contestarlas a todas pero obligatoriamente pues rellenen estos formularios para que se pueda traducir y contestar a todos los países y claro que todas las preguntas se contestarán muchas gracias a todos muchas gracias por estar con nosotros por escuchar el curso las bases de blockchain y por ser parte de Evorich y nos vemos en las próximas reuniones que tengan un buen comienzo de día o buenas noches dependiendo de su geografía y 1250 dólares por cada World Club les deseo a todos para empezar como menos como mínimo bueno mucha suerte y hasta luego muchas gracias de parte de la traducción también nos despedimos de ustedes hasta las próximas reuniones y y y y y y y